México está pasando una época de miedo, entre inseguridad, problemas, carencias y ahora, claro, la reforma de la cual vamos a hablar. Hoy tengo aquí a Felipe Moyagoitia, un abogado de 26 años, graduado con honores de la Universidad Panamericana, especializado en el tema de Constitucional y Amparos, con ya cinco años de experiencia. Empezaste a los 21. Sí, empecé en 2019. Mucho gusto, Carlos. Gracias por invitarme. No, la verdad es que es un gusto tenerte y, a ver, vamos a abordar este tema de la reforma constitucional porque muchas personas desde varias trincheras están diciendo, oye, pero es que la reforma está mal, tenemos que cambiarla o en vez de cambiarla es que esa no tiene que pasar. Vamos a abordarlo. A ver, ¿cuál es tu opinión respecto a la reforma judicial? Bueno, de manera muy concisa te puedo decir que, en mi opinión, en su mayoría la reforma judicial es perniciosa para este país. Ok. ¿A qué te refieres con perniciosa? Va a causar muchos más problemas de los que los potenciales beneficios o supuestos potenciales beneficios que pudiera tener. Claro. Y muchos están hablando de esta probable tendencia en la que ahora el juez obedezca a un partido político porque va a ser como su, su, este, ¿cómo se dice? Su alberca de votos, su origen de ideología o lo que sea. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, de hecho, la reforma plantea varios riesgos, principalmente ese que tú mencionas me parece muy, muy importante. Algo muy curioso es que la Constitución, con esta visión, le prohíbe a los jueces y en general a cualquier persona de elección popular para el Poder Judicial, obtener financiamiento público o privado. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado mexicano no le va a dar dinero a los jueces o a los candidatos a jueces para que hagan la campaña. Y también tendrán prohibido recibir dinero de particulares, de privados, como tú y yo, para poder realizar su campaña. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que los jueces van a tener que sufragar sus propios gastos de campaña al momento de ser candidatos. Que sabemos que no son baratos. No, para nada. Lorenzo Córdoba ya incluso lo dijo con una entrevista que le hicieron un spot de televisión. Cuesta aproximadamente 750 mil pesos. Un, un spot de televisión. Aparte de que se les otorga los tiempos del Estado a estos jueces, ¿no? Para poderse promocionar, ¿no? Claro. Es decir, tendrían que pagar su spot de televisión, tienen acceso a los tiempos del Estado para promocionarse y demás. Pero es absurdo porque en la Ciudad de México vamos a tener aproximadamente 900 candidatos solamente del Poder Judicial de la Federación. El tiempo del Estado no va para promocionar a 900 candidatos. O sea, se te come la banda. Sí, ya no hay radio ni televisión. Ya no va a haber HEO. Sí, sí, sí. Esto lo decimos de broma, evidentemente, pero los tiempos del Estado son reducidos a cierto número de minutos. Pero al final del día no va a haber suficiente tiempo del Estado para todos los candidatos. Eso ya es una regla. Pero dejemos de lado el tiempo del Estado, en la radio, en la televisión. El tiempo del ciudadano. ¿Viste ahora el ejercicio que tuvieron en el PRI? La verdad es que no estoy muy orgulloso de tener que citarlo, pero ¿viste el tiempo aproximado óptimo de elección de jueces por un ciudadano? No, no me enteré. Son aproximadamente 4 horas 15 minutos. Me imagino que sí. O sea, ahora imagínate como ciudadano tienes que apartar 4 horas 15 minutos más tu pre, ¿no? Así de preparar por quién vas a votar, quién se está de acuerdo con esto. Y son 25 boletas que recibes justo con más de 900 jueces. Tienes que ir leyendo nombre por nombre para encontrar. Digamos que te informaste. Para encontrar el tuyo, de todas formas tienes que leer, y leer, y leer. ¿Esto qué implica? Primero, la garantía del ciudadano para asegurar que su voto vale. Esto está complicado. Pero segundo, para la dinámica del poder judicial. Porque tienen que elegir a 5, o sea, por boleta, no solo, ¿no? Por lo que entendí en este movimiento. ¿Qué implicaría para el poder judicial tener que esperar a que todas las boletas salgan, a que todo surja? Y además, obviamente, a la limitación de tanto el ciudadano como del estado para ir, presentar, votar y actuar ya dentro del poder judicial. O sea, esto es un proceso larguísimo. ¿Qué implicaría? Bueno, es una muy buena pregunta. El diseño de las boletas viene a raíz de la propia reforma. O sea, la propia reforma plantea cómo tienen que ser las boletas. Entonces, ahí el INE y la autoridad, en general, no tienen mucho margen de maniobra respecto al diseño de las boletas. Que de entrada ya es un diseño que está viciado. No por otra cosa, sino por la cantidad masiva de candidatos que van a ver. Claro. Es completamente absurdo. Yo le preguntaría a los legisladores que aprobaron esta reforma. ¿Acaso pensaron en la gente que no sabe leer y escribir? Eso. O sea, porque es. ¿Cómo va a votar la gente que no sabe leer y escribir? Claro. Porque tienes que escribir el nombre de la persona por la que estás votando. O al menos leerlo. O sea, es leerlo entre cuantos. Claro, 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 claro. Pero lo tienes que escribir en la sección. Ahora, ¿qué pasa también con los apellidos difíciles? Por ejemplo, la gente que tenga un apellido fácil va a tener una ventaja competitiva artificial frente a la gente que tenga un apellido difícil de escribir. Porque ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si escribes mal el apellido? ¿El voto vale o no vale? Esa está buenísima. O sea, ¿qué pasa si sí? De verdad, porque va a haber muchos. Por ejemplo, puede haber muchos Juanes en la elección. Juan López, Juan Beltrán, Juan Artón, Juan Abascal. En general, puede haber muchos Juanes. Pero ¿qué pasa si te encuentras con alguien que tiene un apellido difícil? O homónimos. Un Juan López y otro Juan López. Exacto. ¿Qué pasa si? No, ya sabes qué. No supe escribir ese segundo apellido difícil y hay dos Juanes López. Que uno tiene el apellido difícil y el otro no. Entonces, ¿a quién le das el voto? Se generan muchos problemas. Y en general, el problema más importante es el derecho a un voto libre. E informar. Esta reforma no lo garantiza de ninguna manera. Porque si no nos podemos informar, vamos a meternos por ahí. Es libre e informar. Correcto. ¿Cómo garantizaría la libertad votar por los jueces? O sea, o cómo más bien, ¿cómo garantizas que vote libremente el ciudadano por los jueces? Es que con el diseño institucional que hay de la elección de jueces y magistrados que se va a implementar, no se garantiza. No hay garantía. ¿Por qué? Porque hay tantos candidatos. Que si ni siquiera para diputados y senadores sabes quiénes son los candidatos. Ahora imagínate 900 candidatos solamente en la Ciudad de México. Es de verdad una cosa tan masiva que la gente no va a poder conocer a sus candidatos. Que eso te lleva a lo siguiente, al informado. Exacto. ¿Cómo te informas? O sea, una boleta con 300, 200 nombres, 150 nombres, es incapaz una persona de informarse suficiente de 7 como para informarse de 100, 150, 200 personas. Más bien de 900. Yo hablo por boleta, estamos hablando de 25 boletas. O sea, tú recibes 20, o sea, es un bunch así. Sí, sí, sí. Que dices, a ver, pero voy a votar, no voy a leer una enciclopedia de nombres. Y eso, ¿qué garantía le puede dar al ciudadano de que efectivamente está votando por el juez más capaz? Ahora, existe un tema interesante que, si me permites, lo retomo del inicio de la entrevista, que es el financiamiento. Si una persona no se puede dar a conocer al electorado, por una cuestión, una barrera muy evidente que es el dinero, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué esquemas de financiamiento va a buscar esa persona para poderse dar a conocer al electorado? El primero y el más evidente tal vez sea un crédito, ir al banco, pedir un crédito y ya está. ¿Quién se va a querer endeudar para poder ver si a lo mejor consigue el encargo? Claro. Ahora, deja tú eso. La prohibición del financiamiento público y privado orilla a que esta gente, estos candidatos, empiecen a buscar financiamiento de otros medios, inclusive del crimen organizado. Esa es. O medios que obedezcan a intereses partidistas, económicos. Particulares incluso. Particulares incluso. Que se enmascaren, que todo esto sea obviamente un esquema secreto, ¿no? Ajá. Y, o en efectivo, o que sea difícil de trazar el origen de estos recursos. Entonces, tendrías, es una reforma que crea un incentivo perverso de que la gente busque medios ilícitos de financiamiento. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Porque, ¿qué va a pasar si el día de mañana el narco le ayuda a un juez a financiar, a un juez penal, le ayuda a financiar su campaña política? ¿Va a resolver genuinamente con imparcialidad e independencia? ¿O va a resolver obedeciendo a los intereses de quien le dio el dinero para volverse candidato? Exacto. Y no me he metido todavía a los intereses políticos que hay detrás. Porque, en general, para tú ser candidato van a existir mecanismos en los que, me voy a poner yo de ejemplo, si yo quisiera ser candidato, me tengo que postular, ¿no? Y se va a generar comités de evaluación. Estos comités de evaluación lo que van a hacer, que quién sabe quiénes los van a integrar. Claro. Se supone que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a tener un comité de evaluación. Y ellos van a decidir qué candidatos son idóneos para poderse postular, ¿no? Y así es como se seleccionan a los candidatos, a través de este comité de evaluación. Entonces, tú me dirás, ¿por qué eso afectaría la imparcialidad o independencia de un juzgado? ¿Por qué le vas a deber el trabajo a quien te haya postulado? ¿Le vas a deber el trabajo al presidente, si el presidente fue el que te eligió como candidato? ¿O le vas a deber el trabajo a los legisladores o al partido de los legisladores, más bien, que te seleccionaron como candidato? Y ahí es donde se pone escabroso el tema, porque al final, ¿cómo vas a resolverlo? Claro. ¿Vas a resolver a favor de intereses contrarios a los de los legisladores que te seleccionaron o del Ejecutivo? Bueno, cuestionable. Entonces, dos preguntas rápidas. ¿Estamos de acuerdo que esta reforma no garantiza la justicia? Estoy de acuerdo contigo en que no garantiza la justicia, de ninguna manera. Ok. Y ahora, la segunda pregunta. ¿Estamos de acuerdo que pone en peligro tanto al juzgador como al ciudadano a la hora de no solamente elegir, sino resolver sus casos? Sí, por supuesto. Es una cuestión ineludible. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa si los juzgadores son electos popularmente? Van a empezar a resolver y a emitir sentencias que son populares. Van a emitir sentencias que van a ser favorables a lo que las masas empiecen a pedirle al juez. Para conseguir el voto. Para conseguir el voto. Ahora, ¿qué es lo más importante en un juez? Que resuelva conforme a lo que es más popular, aunque eso que sea popular esté mal. Claro. O que resuelva con justicia. Pese a que resolver con justicia, va en contra de lo que la voluntad popular dice. Porque no todo lo que dice la voluntad popular está bien. Tengo un gran ejemplo, son los nazis. Los nazis. Todo el mundo amaba a Hitler. Y todo el mundo decía que todo lo que estaban haciendo los nazis estaba perfecto. ¿Eso lo hacía que estuviera bien? No. Por supuesto que no. Eso es una falacia. Algo interesante que pasa con esta reforma, y te lo voy a poner con un ejemplo muy concreto, con el que yo creo que todos nos vamos a poder relacionar. ¿Qué pasa con los juicios penales? Y con el morbo que hay detrás de los juicios y los procesos penales. Una sentencia popular sería meter a la cárcel a la persona al indiciado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se va a poder vender como estoy metiendo a la cárcel a los delincuentes. Y se eliminaría incluso la presunción de inocencia con tal de ganar popularidad. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa si la persona que fue metida a la cárcel era inocente? Adiós presunción de inocencia. Entonces, cualquiera de ustedes que esté viendo esta entrevista, si un día se ven sujetos a un proceso penal, Dios no lo quiera, pues se le enfrentarían precisamente a una presunción de culpabilidad originada en que las masas quieren ver a la gente entrar a la cárcel por un sentimiento de justicia aparente. Porque si eres inocente y te meten a la cárcel, se va a vender con que te metieron como criminal. Y eso va a ser popular. En cambio, si el juez empieza a emitir sentencias en las que dice ¿sabes qué ministerio público? Eso es muy importante. El ministerio público es a quien le toca probar que una persona es culpable. Y el ministerio público, mucho ojo, no depende del Poder Judicial. El ministerio público depende de las fiscalías. Y las fiscalías son completamente parte del Poder Judicial. La razón por la que muchos delincuentes salen libres es porque el ministerio público no hace bien su trabajo. Por errores de proceso. Por errores de proceso. Por errores de detención. Errores de procesamiento de evidencia. ¿Y la reforma aborda esto de alguna forma? Absolutamente no. La reforma no menciona ni una vez al ministerio público. Pero ni una, ni por accidente lo menciona. Sí, no. No cambia un solo aspecto del ministerio público. O sea, está más bien en contra de los jueces, más que a favor de la justicia. Es correcto. Porque gran parte de la... Y esto es muy importante para entender un poquito el contexto de esta reforma, ¿no? El contexto social. La razón por la que mucha gente piensa que estaría bien reformar el Poder Judicial de esta manera es porque confunden quién es el que ejerce las funciones de investigación y acusación. Porque, claro, la gente de a pie en el país, su interacción con la justicia es con el juez cívico, es con el ministerio público, a lo mejor con los jueces civiles, del orden común, por el orden común me refiero a los jueces de las entidades federativas, no los jueces federales. Claro. A lo mejor ese es el acercamiento más real que tiene la gente con el poder, con la justicia, no con el Poder Judicial, con la justicia. Pero, sorpresa, el ministerio público no es Poder Judicial. El juez cívico no es Poder Judicial. Y eso es algo muy delicado. Porque la gente dice, es que salen los delincuentes, pues es que al que le toca investigar y perseguir el delito no es al juez, es al ministerio público. Y no está haciendo bien su trabajo. No refuerza ni carpetas de investigación, no ayuda al proceso, no ayuda a que el juez tenga más fácil el trabajo y nada más le complica la vida al ciudadano. Tú puedes ver las audiencias, son todas las audiencias penales, son públicas, casi todas. Tú te metes a una audiencia penal y el ministerio público se lo va a pasar leyendo. ¿Eso qué te dice? No dudo que haya ministerios públicos que sean muy capaces y muy buenos, pero esa no es la regla general. Y están atacando al Poder Judicial por la chamba de otra persona. Y eso es algo muy delicado, porque al final el Poder Judicial es el que se encarga de resolver sobre la culpabilidad o inocencia de la gente. Y en este caso, si yo como juez me veo obligado a resolver conforme a lo que digan las masas, no voy a emitir sentencias de absolución, voy a emitir condenas, porque eso vende más. Y vamos a cambiar un poco la perspectiva. Claro. Ya sabemos que pasó esta reforma, ya sabemos que está en el Diario Oficial de la Federación, aunque como 17 jueces ya ordenaron bajarla, no la van a bajar, sabemos que eso va a estar un poco complicado. Pero entonces, ¿cuál sería, digamos, el proceso que podría suceder para que la reforma se pudiera detener? Porque hay un momento que todavía Norma Piña menciona, hay herramientas legales que todavía pueden usarse para detener la reforma. ¿Cuáles ves tú que son estas herramientas? Esa es una pregunta interesante desde el punto de vista de la teoría constitucional. En mi opinión, existen tres vías en las que se pudiera controvertir la constitucionalidad de esta reforma. Tradicionalmente, en México, y permíteme empezar con esto, en México, desde el siglo pasado, se ha mantenido una postura muy rígida frente al control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Es decir, la Corte de los 60, 70, 80, incluso la Corte de este siglo ha sido renuente a realizar control constitucional de las reformas. Entonces, de alguna manera, se ha construido la postura de que una reforma o adición a la Constitución es inatacable. Eso puede cambiar. Y es ahí donde está el punto final. Existen en nuestra Constitución tres medios de control constitucional. La controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. La primera de ellas no la voy a abordar mucho porque el objeto de ese juicio es un tema de invasión de competencias, lo cual es difícil de plantear frente a la reforma judicial considerando que la gran mayoría de las legislaturas lo aprobaron. Entonces, sería difícil argumentar una invasión competencial cuando las pocas legislaturas adoptaron esta reforma. Donde se pone realmente interesante es en la controversia, perdóname, en la acción de inconstitucionalidad y en el juicio de amparo. Es ahí donde se pone realmente interesante. la acción de inconstitucionalidad es un juicio que se promueve por alguno de los sujetos legitimados para ello, que lo establece la propia constitución, quienes son los que lo pueden iniciar. Es un juicio en el que se realiza un control de constitucionalidad sobre un acto concreto de autoridad. Esto nos resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y como te lo mencioné solamente algunos sujetos lo pueden interponer. Tú y yo no lo podemos hacer como gobernados. Claro. Un ejemplo es una minoría legislativa el 33% de alguna de las cámaras lo puede promover y la CNDH lo puede promover. No lo va a hacer porque ya salieron a decir que no lo van a hacer por razones bastante obvias y de política. Exacto. Pero aquí es donde se pone interesante los partidos políticos con registro en el INE pueden ejercer una acción de inconstitucionalidad sobre leyes o actos en materia electoral. Ajá. Y esto es lo verdaderamente interesante porque los partidos políticos pueden argumentar que la reforma judicial efectivamente es en materia electoral. Ajá. ¿Por qué? Porque le están dando atribuciones al INE para organizar las elecciones de los jueces porque básicamente las elecciones de jueces son un tema electoral. Entonces al final del día se puede interpretar que los partidos políticos tienen legitimación para impugnar mediante una acción de inconstitucionalidad la reforma judicial. Aparte de que esto afecta claramente la decisión de poderes. Y ahí yo pondría un pin porque ahorita el INE se ha negado terminantemente un poco al rollo de diálogo incluso. Podemos ver ahí las sesiones en vivo son públicas las sesiones del INE también la mayoría en donde parece que están como un poco alineados un poco muy alineados al oficialismo. Entonces ahí ¿no afecta esto para la acción de inconstitucionalidad? No. No, para nada porque el que le promueve es el partido político. ¿Y va a...? Se dirige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, te voy a poner un ejemplo. El PAN o el PRI pueden promover la acción de inconstitucionalidad como partidos políticos en contra de la reforma judicial. Existe un obstáculo muy claro que es esta línea jurisprudencial que te había comentado que básicamente dice que la acción de inconstitucionalidad es improcedente en contra de reformas o adiciones a la Constitución y que las reformas y los procesos de reforma no son susceptibles de control judicial. Estas son jurisprudencias y tesis que ha emitido la Corte al respecto. Sin embargo, la propia ley de amparo y la propia Constitución permiten que la Corte cambie lo que si se lo logra aprobar un proyecto en contra. Claro. Entonces, es posible que la Corte cambie de opinión y es posible que la Corte cambie su propia jurisprudencia porque, bueno, en primer lugar nunca ha habido en toda nuestra historia un cambio tan profundo en el Poder Judicial. Ni en la Constitución si lo vemos así. Sí, en el diseño institucional de México como Estado nunca ha habido un cambio tan profundo como este. A lo mejor de poquito pero así de voltearte el Poder Judicial como calcetín. Básicamente nunca ha habido algo así. Entonces, desde la Constitución del 17 me refiero, ¿no? Sí, claro. Entonces, vaya, existe la posibilidad de que el PAN lo impugne, de que la Corte lo resuelva como fundado o no, ya es otro boleto. ahorita me voy a meter un poquito a por qué creo yo que las reformas constitucionales sí pueden ser susceptibles de control constitucional. Y a eso voy con lo siguiente. El siguiente medio de control es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad al que todos tenemos acceso de una manera u otra. Y algo muy importante para esta discusión es que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de reformas o adiciones a la Constitución federal. Y yo creo que esa porción de la ley de amparo es inconstitucional por los siguientes motivos. El primero y un poquito más evidente, la Constitución no dice eso. La ley de amparo es una ley que está sometida a la Constitución. Y la Constitución no prohíbe el juicio de amparo en contra de reformas o adiciones de la Constitución. Y eso es algo bien interesante. Esa inclusión a la ley de amparo de 2013 fue realizada para ser consistentes con la tradición jurisprudencial de la Corte hasta ese momento. Pero en realidad esa esa porción normativa establece una barrera de acceso a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace ese artículo? Y la tradición jurisprudencial de la Corte hasta el momento lo que hace es que las reformas o adiciones a la Constitución se encuentran blindadas de control judicial y de control constitucional. Y eso es algo bien peligroso porque porque si los actos del poder legislativo en este caso muy concreto una reforma a la Constitución se encuentran blindados de control constitucional eso significa que entonces la voluntad del legislador está por encima de la Constitución y es algo que es bien grave. Y mira, yo no tengo problema con que se reforme la Constitución en aspectos que realmente no importan tanto. si quieres cambiar el número de ministros de 11 a 9 no importa está bien no es fundamental no es fundamental oye que el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para enviar una iniciativa de reforma lo reducimos 5 días eso no es tan relevante oye los derechos fundamentales los derechos fundamentales yo digo que si son más constitucionales que otras porciones de la Constitución los derechos fundamentales son mucho más importantes que el número de ministros y regresando al tema de interés jurídico básicamente cualquier ciudadano tendría interés jurídico en esta reforma ¿no? se podría argumentar es muy debatible eso no me quiero meter tanto a eso porque es muy escabroso y muy muy legal ¿no? o sea vaya es algo muy técnico legal no me quiero meter a eso en mi opinión yo creo que cualquiera tendría interés jurídico legítimo como quieras interpretarlo tendría interés para impugnar la reforma lo que lo que te quiero comentar con con este punto específico es que si la voluntad del legislador se vuelve absoluta no hay ninguna barrera ni ninguna manera de declarar como inconstitucional una reforma que te quite tus derechos te voy a poner un ejemplo el día de mañana ¿qué pasa? si al poder reformador de la Constitución se le ocurre reinstaurar la pena de muerte y meter pena de muerte a aquel que cometa fraude fiscal ¿te parece que el fraude fiscal es un delito que merite pena de muerte? pues yo no obviamente no pero ¿sabes qué? no lo podrías controvertir no lo puedes controvertir ¿por qué? porque el poder reformador de la Constitución ya te dijo y eso es algo bien peligroso y la gente que piensa que el poder reformador de la Constitución que el legislador tiene la voluntad absoluta de cambiar la Constitución y que nadie puede hacer nada al respecto ¿sabes quién pensaba algo muy parecido? ¿quién? los nazis los nazis pensaban igualito oye pues nosotros reformamos todo para que podamos matar a la gente ¿cómo la ves? oye pero eso es ilegal no, no es ilegal mira ya lo cambié ya lo cambié ahora súbete al tren ya así funciona para cerrar y porque está muy interesante el tema pero tenemos que cerrar aquí me gustaría dar una lección de clase de derecho de primer semestre a todas las todos los implicados en este tema de la reforma porque muchos dicen es que ¿cómo es posible que el juez legisle? y eso sí tiene capacidades para hacerlo para eso están los temas de la jurisprudencia pero entonces es este cuadrito de primer semestre de formalmente y materialmente así de ¿qué puede hacer formalmente el poder judicial y materialmente el poder judicial en términos legislativos? en términos legislativos el juez no puede legislar el juez no emite leyes el juez lo que hace es interpretar las leyes pero sobre todo y muy particularmente la suprema corte y el poder judicial de la federación el primer deber que tiene el poder judicial de la federación es respetar y hacer respetar la constitución y los derechos humanos ese es su su deber fundamental para eso existe así como el presidente existe para ejecutar las leyes el poder judicial funciona como guardián de las leyes y de la constitución aunque materialmente el presidente también tiene dotes legislativos sí sí existe la facultad reglamentaria que son actos que se dicen materialmente legislativos porque son muy parecidos a una ley claro algo parecido que hacen los jueces es la emisión de jurisprudencia o la resolución de casos en los que se declara la inconstitucionalidad general de una ley por ejemplo una acción de inconstitucionalidad ahí lo que sucede es que se sustrae del sistema jurídico una norma o un acto que se considera inconstitucional y la jurisprudencia lo que hace es que pone las reglas de cómo se debe interpretar la ley en un sentido u otro entonces si existe jurisprudencia eso no significa que la ley deje de ser valida sino que significa que todos los casos que lleguen iguales se tienen que resolver conforme a esa jurisprudencia que es muy distinto los jueces que están frenando de alguna manera o otra esta reforma judicial no están legislando ¿qué están haciendo? están emitiendo una cosa que se llama medida cautelar una medida cautelar tiene el objeto de preservar el juicio en lo que se decide si son pedazos particularmente las medidas cautelarias hay muchas pero en el amparo es la suspensión la suspensión es una medida la suspensión no es un amparo un amparo se otorga hasta el final de la juicia es una medida que se dicta para paralizar los efectos de un acto de autoridad y mantener las cosas en el estado en el que estaban antes de la violación a derechos humanos o a la constitución entonces sentando eso de base cuando dictan una suspensión respecto del proceso legislativo por ejemplo que sí sucedió las personas que promovieron el juicio de amparo consideraron que el proceso legislativo estaba siendo violatorio de sus derechos y por lo tanto para efecto de ver si efectivamente había vivido violaciones a derechos o no se dictaron estas suspensiones cuál era el efecto que se frena en el proceso legislativo cosa que no sucedió y entonces cabe aclarar que violar una suspensión es un delito en términos de la ley de amparo la ley de amparo dice que el desacato a una suspensión es un delito cosa que ellos se regocijaban en decir no estamos haciéndolo todo conforme al proceso que es una mentira y es una grave mentira no tanto por el tema de la suspensión asumamos que las suspensiones no existían todo el proceso legislativo de la reforma judicial estuvo plagado de irregularidades y permíteme ponerte un ejemplo muy sencillo por favor cuando la cámara de diputados sesiona en el recinto legislativo ellos tienen un sistema electrónico que permite certificar de manera muy fácil que haya quórum es decir que el número necesario de legisladores que debe de haber para que puedan sesionar válidamente si esté ahí y certifica no solamente el pase de lista o lo que tú quieras sino que también certifica los votos es decir que la persona que está emitiendo el voto efectivamente sea el legislador y otra persona ¿no? sí ahora el ha habido mucho revuelo respecto al cambio del recinto porque la cámara de diputados no sesionó la reforma adentro de San Blasco lo sesionó en un deportivo y el propio reglamento de la cámara de diputados establece que el cambio de recinto sí se puede realizar y efectivamente se ha realizado en muchas ocasiones lo que es muy delicado es que el recinto en donde se vaya a realizar la sesión cuente con las garantías suficientes de que aún sin el sistema sí se va a poder certificar el quórum y sí se va a poder certificar los votos ahora son 500 diputados obviamente es muy difícil tener control sobre quiénes tienen y demás sobre todo porque todos eran nuevos claro ahora ¿qué métodos existen para que yo pueda saber si hubo quórum? pase de lista oigan señores diputados pasen a la mesa directiva y frente a los integrantes de la mesa directiva pongan su firma al lado de su nombre para certificar que son ustedes y certificar que efectivamente hay quórum tú ves la sesión la sesión que es pública todos ustedes pueden ver en youtube o en el canal del congreso la sesión nunca certificaron cuórum nunca hubo pase de lista y hubo muchos legisladores que se quejaron de que en el lugar de legislador había un chupero claro que eso era lo que te iba a decir muchos decían no era legislador era alguien más que calentó la silla y a la hora de votar pues como no regresó votó a favor es correcto entonces no hay garantía de que la votación haya sido correcta no hay garantía de que los senadores que estuvieron que los diputados perdóname que estuvieron ahí efectivamente eran quienes decían ser claro y en tercer lugar jamás hubo garantía tampoco de que el número de diputados que debía haber efectivamente estuvo ahí claro entonces es una violación al proceso legislativo gravísima y otra muy importante su propio reglamento es que hasta es insulto en la cara de los mexicanos porque dicen es que como ya nos apoyó la mayoría ya podemos hacer lo que queramos no y es que aquí es donde es importante recordar que si la ley es la ley y se tiene que cumplir porque la ley tiene una razón de ser existe por algo y bueno podemos platicar todo el día toda la noche del tema pero creo que nos llevamos ahorita a lo más importante podemos cerrar con la preocupación real que tenemos de de la reforma judicial pero en vista al futuro con un poco de esperanza tratando de decir a los partidos políticos asensórense bien porque de verdad parece que no se asesoran legalmente y eso es algo que me preocupa de los legisladores desde hace ya mucho tiempo que no tienen un conocimiento legal profundo o básico para esta clase de cosas ¿no? sí, sí es muy triste eso te agradezco mucho tu tiempo te agradezco mucho el conocimiento que nos acabas de compartir y para que no nos engañen porque los jóvenes sí estamos informados sí somos capaces y sí queremos que México cambie muchas gracias gracias a ti